¡Hola, putitos! ¡Hola! Quiero contarles, quiero contarles que Matías dijo que era cara a cara y elegí negro Puchiculeado, güey pero tenía que esquivar esa cara de pico, no fue un choque agrede Sí, perdón, ¿quién es el del auto negro? ¡Uy, cómo volvó ese auto, güey! No, yo, boludo, sí No, y encima ahora no los alcanza ni por chotas ¡Jajaja! ¡Mauri! ¡Mauri! Sí, sin ayuda ¡Mauri! ¡Me fui, Mauri! Matiéndolo, ¿sí te ayuda, Julio? No, sin ayuda Qué punto es, güey Bueno, bueno entonces Muy buena, muy buena Me gusta jugar por niña El Mauri cuando va primero Sí, yo le sé de adelante, boludo, que si no no me alcanzo más ¡Ah, sí! ¡Cortala, boludo! Ay, ya, perdón, perdón El Mauri cuando... Pasá de dejar enchar las pelotas, dale Andátele miedo, dale El Mauri cuando va primero le encantan las carreras, güey Mauri, hacerlo concha, boludo No, 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 no A mí no me gusta, boludo ¿Le gusta el pico? Ay, ya no le gusta ¡Jajajaja! La concha no te gusta ¡Jajajaja! Oye, más respeto con tu hermano mayor, güey Más respeto que estamos grabando, boludo Soy el único que tiene familia, boludo Soy el único que tiene familia, boludo Soy el único que tiene familia, boludo Y estos que vienen andando con puta en puta Ahora se andan haciendo los hombres, güey ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Pero el Santi culea más que todos los te, junto, güey Sí, es cierto Le falta que la... La nena se lo culea a él, no más Falta que culea, güey Sí, ahora, porque sé que no es bien Me llega a llamar Porque me necesita para ir a buscar al operador Y me queda bastante noche de... ¿Suprento? La, apagar micrófono, la concha de tu madre Me gusta... Entra para atrás Vamos, paso por el segundo ¡Auli! ¡Ah! ¡Reculeado! ¡Jajajaja! 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 Con la presión bajo cero, el Mauri, güey Dale, pillalo, 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 pillalo Yo me voy a comprar la poronga Esa me lo voy a culear los dos, güey ¿Con qué estás corriendo, Mauri? A ver, clicker Es lo único que tengo, güey Pero soy buenísimo ¿Y qué querías, Coby? ¿Qué querías tener, güey? ¿Qué querías tener, güey? El D.B. El D.B. ¡Naaa! ¡Naaa! Yo lo vendí, güey No, pero para estas fichas ¿Sabes cómo anda el D.B., güey? No, nada No, va como piña, güey Acá siempre me atienden con el D.B. Acá siempre me atienden con el D.B. Esa culear Esa es la mitad Cualquiera te atendemos vos ¡Jajajaja! 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 Me puso de la chosa, boludo ¡Ay no! ¡Me fui para el lado, la puta madre! ¡La concha de tu madre! ¡Mejor, mejor, boludo! ¡Toca el puto! ¡Mierda! ¡Mam, me hice mierda! ¡Vamos, güey, o más! ¡Ahora te chico! ¡La concha de tu madre! ¡Voy quinto, güeyón! ¡Me pasó el sáctil! ¡La concha de tu madre! ¡Va sexto! ¡Va sexto! ¡Va sexto! Bueno, boludo, igual te lo decís como si el Santi fuera un choto Sí, como si el Santi fuera un choto, boludo ¡Claro! ¡Ah, pero voy con el Nero, boludo! ¡Ahí está el hijo! ¡Sí! ¡Tiene razón, mi papá! ¡Los dos putos del grupo, güey! ¡Ah! ¡Qué celoso la cagada, güeyón! ¡Otra vez! ¡Jajaja! ¡Nada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo la segunda vez que la corro, viste, la segunda vez que la erro al túnel, ese de mierda, cara de cheta, que está ahí ¡Eh! ¡Los son gemelos con el Santi, eh! ¡Los dos tienen problemas, güey! Igual vos gordo, mirá ¡Esta! ¡Esta va a ser la única carrera que va a salir adelante mí! ¡No sé, boludo! ¡Cómo lo siento! ¡Jajaja! ¿Y te lo sentencia así, güey? El resto, te digo, va a terminar la serie con... con el ojete como los monos mandriles ¡Jajaja! ¡Jajaja! El mono puro mandriles, viste... El mono puro mandriles Sí, sí, está coa ¿Para qué me estoy mojando todo en la cama? ¡Ay, Madre y cae! ¡Buote puto! ¡Jajaja! 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 ¡Al otro le da cosita a ella, viste! ¡Jajaja! ¡No, no, no! Te dice que pare, viste porque se le entra parada, Mati, pero... ¡No, ya se cae! ¡Arraga la cola, enseguida! Empieza a pegarse cabezazo con el mulo, él se pone caliente la tonta wey esta la tenes aca la mierda de esta carrera si igual si la tengo ahi pero igual es entretenida esta buena boludo esta buena el final es choto pero si el final es muy choto pero esta buena es una pija porque en que lugar va una pija para hacer en familia como recorres el pais si lo que si tienes que ponerle con ayuda porque si no es imposible alcanzar el primero es que si la pongo con ayuda el primero en el salto no salta por eso la puse sin ayuda si si seguro no si es verdad no si no llega en el salto no llega como ayer no llego por eso quería hacerla sin ayuda no pero es que fue otra carrera esa muy buena lo que pasa es que el novio como el novio va primero la pone en el salto y yo 45 y yo no puedo alcanzar a la que va delante mío que tiene puntaje 50 boludo osea no esto es decadente jejejeje pero porque es ingeniero santi wey porque pense que era cara cara verga me dijiste que era una serie de cara cara no si es carrera cara cara carrera cara 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 carrera cara 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 la 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 no boludo ya el salto treinta y treinta y cuatro segundos no lo único que puede tardar es que haya una parte sinuosa hay parte sinuosa ahora no no si el salto se pueden equivocar en el salto que vean ahora pero ya se lo saben de memoria ya o en el túnel o en el túnel boludo boludo osea yo voy con un mejor auto que el santi y no le puedo bajar la porque el acelerador se lo arreglé santi ayer boludo ayer o en día no lo arreglé el acelerador de santi no no pero las gomitas las encargaste o no 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 porque quiero correr esta semana con ventaja y la rompo el orto y ya la semana que viene los atiendo de vuelta no le puedo bajar que por demás si me alejas antiguo no me la recontra puse yo la adorado jajaja concha tu madre por puto me paso por puto si por puto pero si las cosas te pasaran por puto te pasarían bocha de cosas todo el tiempo jajaja mira la hueá se me fue la mierda el punchi reculeado lo tenia al frente que bueno ando elito abajo que es por el para el colorino ok ok vea vos lo pase de una sin chocar me caí la puta madre que lo reparé me caí la puta madre que lo reparé jajaja por lo menos yo no trazo a alguien en la cola y me doy vuelta yo solo no si son cosas que pasan en el momento nomas a cualquiera le puede pasar a cualquiera le puede pasar esa hueá y elegir el nero la puta madre que te parió me hace recontrapar veis el mario lo pone en el guaso y pierde el tío le hablas de culos masculinos si le suda el culo y jajaja se mete el dedo le hace pucherito el culo se mete el dedo seguido me seguía como un chupete para calmarlo se mete el dedo y listo así lo hace el culo no no agarra los biberones de las hijas cuando tomaban biberón se enchufa uno en el culo te chocaste el puto? me hace re cagar dale maurin maurin yo escuché clarito que no ibas a hacer cagar en la carrera y yo no te he visto si 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 pablito dijo que me iba a pasar y no me ha pasado todavía no creo que te pase ni en pedo pero vengo muy mal pero ibas segundo maurin y por mi se poronga yo iba primero jajajaja segundo mirá estas quinto ahora ahhh me va a pasar me van a pasar el que viene de plan mía me pasa no me gusta que no puede hablar que onda santi ha hablado boludo voy del cuarto papá estamos en la tele de huevo no acuérdate quiero alcanzar por lo menos por lo menos a ah no si son ustedes 3 3 chilenos adelante grande los chilenos papá lo mejor los chilenos siempre grande guacho si 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 que me choqué más santi quise chocar al al puto máximo y me choqué igual ah un pecadillo lo quería chocar pero no pasa nada y lo tengo aquí mismo si 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 ahora mati podría ponerle ya que le va a poner sin ayuda ponerle tráfico ah imposible no terminamos no terminamos nunca oh si estaría bueno con tráfico es para que le pueda alcanzar el de atrás si no es primero quien lo para estaría fantástico al cual estás con el de vez ya está ganaste si con tráfico debe estar increíble esta carrera no y lo que pasa es que aunque no estés con de vez ponés que estemos todos con Krieger el que queda primero queda primero en que momento te pegás un palo acá boludo yo me lo pegué pues bueno bueno pero vos boludo pero vos sois que estés buena onda porque son paleteados es que coido es lo chavo que son paleteados ah boludo son en bores la pista y hasta 4 después... no calabino 6 en los ataques ¡Vamos! ¡Cállate culiao! ¡Chúbala, culiao! ¡Chúbala, venosa! ¡La venosa! ¡Es un reculiao! ¡La venosa! ¡Me dejó callado ese huevo! ¡En fin! ¡Se debe haber tatuado una venosa! ¡No puedo creer este puesto! ¡No puedo creer este puesto, papá! Pablo, 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 quédate por ahí en una vista buena para sacar una foto Ya que va el último No, no voy el último No sé si no queda NT, pero... Jajajaja